Miren lo que encontré Me encontré estas uñas aquí de mi mamá Vamos a buscar unas porque ya me tienen De mamacha A ver, ahora sí me toca revelarme Miren todas las uñas que tenemos para empacar Madre mía, madre mía Miren, miren, miren Son muchísimas Ustedes, ¿qué color hubiesen elegido? Déjenlo en los comentarios Pero antes, ¿ustedes han visto todo lo que acabo de tener? Es muchísimo Eso Y también tres potes más, imagínense Creo que eso ya es abuso, ¿eh? Pero bueno, tengo que ayudar en casa y sobre todo a mi mamá Pero ahora sí, sigamos Eso me lo merezco He ayudado a mi mamá toda la semana a cuidar a mi hermanito A lavar, a cocinar A empacar uñas, a hacer uñas Pero creo que me voy a poner A ver, a ver, a ver Amarillo Marrón, guinda, blanco, amarillo, rosa Estas Por ahora no Son muy felices A ver, a ver Unas lilitas creo yo Estas son las perfectas Transición Y ahora sí A pegarme en las uñitas Y miren nenis Aquí están las pegatinas Puestas ya en todas Como ven por la parte de arribita Se ve que ya están puestas Así que a ponérnoslas Dos mil años más tarde Bueno chicos, me falta una uñita para terminar una manada Ay, se me pegan en la pelotina Ya no puedo ni coger la uña con esta mano ¿Por qué? Claro, estoy con las uñas encima en punta Sé que esas uñas son muy largas para mi edad Pero mi mamá me dejó ponérmelas Por diversión Y porque es una semana ¿Ustedes me las pondrían? ¿Cuántos años tienen? Dejen en los comentarios A ponernos la otra mano Miren chicos Ya terminé de ponerme la otra mano Espérense que viene Espérense que viene mamá Pris Dime mami ¿No vas a atender hijo? Sí Ya, muy bien ¿Qué tienes ahí? Nada Enséñame No ¿Qué tienes? Nada Voy a revisar esto Voy a ver con Sohaya No A ver enséñame No Enséñame Ok Me puse uñas Mami por favor Tú me ibas a dejar ponerme de ahí De ahí no Te iba a dar otras para que te pongas Porque esas ya estaban para entregar ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿alguna vez? Ya, pero tiende otro pote más Ay, no Mejor me quito las uñas Bueno, mira, bajarla